Les prometo y les pido el acompañamiento a los señores de Anacafé para que este intento y este deseo de enfrentar el problema regional lo podamos hacer. Y me gustaría que ustedes pudieran tener una representación permanente en esta mesa que se está formando para que ustedes nos puedan trasladar información importante y que ustedes puedan estar siguiendo de primera línea todos estos esfuerzos que se están realizando y así poder trasladar esa información hacia todo el sector productivo que son ustedes. Comprometido con mejorar la industria cafetalera a nivel nacional y responder a solicitudes concretas de apoyo, el presidente Jimmy Morales anunció que emprenderá tres acciones específicas para que los caficultores superen la crisis de producción y venta a nivel mundial en el marco del 30º Congreso de la Caficultura. Mi compromiso está pleno de poder servirles. Las dos peticiones fue el fondeo del fideicomiso y el trabajo del crédito del BCIE y la respuesta a la pregunta hasta cuándo es lo que nosotros tendremos que resolver juntos y mi invitación para que lo hagamos de la mano. Gracias. Gracias.